Música Si, presentando el nuevo adelanto a lo que está por sacar ahora el nuevo disco y ya tenemos al aire al señor Beto Samarbide Beto, ¿me escuchás? Hola Ahora sí tuvimos unos problemitas, te pedimos disculpas bueno, te agradecemos por esta comunicación sabemos que estás hablando desde muy lejos desde hace mucho tiempo que estás radicado en Miami, ¿podés ser? Si, es verdad aquí estoy en Miami Bien estamos hablando un poco de lo que estás haciendo el trabajo que estás haciendo allá con la nueva banda Primal ¿qué nos podés comentar un poquito de esta banda? Bueno, mirá fueron unos digamos dos años ya desde que comenzamos a conversar con Jorge Giacobelis baterista de Todos Estos Muertos baterista de Papo Blues de varias formaciones allí en Argentina tuvo una gran carrera pero hace más de 25 años que está radicado en Los Ángeles y fue más conocido por girar bueno, con Michael Schenker sobre todo con Highlights con P.O.S. también ¿viste? con esa banda Sí, estamos teniendo unos problemitas con una copia con sus discos estuvo de gira por todo el mundo pero cuando ya ¿viste? había terminado esa etapa y yo estaba terminando justo con Lobos también nos juntamos en el NAMM Show allí en Los Ángeles y decidimos ¿viste? probar armar un nuevo proyecto y así fue ¿viste? como convocamos a Wagner Vincenzi que es alguien que trabajó con Jorge con una cantante rusa ¿viste? de metal clásico a Sandy Vázquez que bueno conocido por su trabajo con Neil Turbin de Anthrax el tipo visionado para Metallica también y su propia banda que se llama Bloodlust y y por último Glen Rose que fue el más reciente que se incorporó a la banda también muy conocido por sus trabajos en Deliverance en Vengeance Rising y y bandas así en esa onda y también que giró con Jorge en Hallax durante 5 años con él más o menos ¿viste? de la mitad de la carrera de Jorge en Hallax fue con Glen Rose en guitarra entonces imagínate todo ya peso pesado tipo ya que llevamos unos cuantos años empezamos a desarrollar la idea y el año pasado estábamos casi listos para grabar hasta que bueno Jorge Pobre tuvo un problema de salud y lo bancamos hasta que luego esté listo para la ruta y así fue como este año comenzamos bueno con la preproducción del álbum de Primer y o de Primal como se conoce allá y así bueno este año comenzamos a grabar primeramente en el estudio de Jorge y ahora grabando en el estudio de Iggy Misabesky allí en German Oaks en Los Ángeles che que bueno Beto y te consultamos porque para nosotros es una banda nueva este digamos a que están sonando ahora cual es la dirección musical cual es el sonido digamos que tiene Primal mira básicamente en el mismo momento paralelamente tenemos que ir un poquito para atrás en la época de V8 en el mismo momento que yo estaba fundando V8 en Argentina con Ricardo con Osvaldo con Gustavo algo de esa formación ¿no? de un tapín inicial la original estos muchachos estaban haciendo lo mismo pero en el San Francisco Bay ¿no? o sea esta gente son súper amigos de Inostein de Hetfield y ellos son sus amigos la gente del barrio ¿viste? o sea imagínate que puede salir de Alberto Samaride y de Jorge Jacoheris en la fusión con estos tipos que llevan tantos años de metal allí ¿no? del metal el trash metal y del metal clásico digamos ¿no? porque también está Wagner que tiene una beta más clásica ¿viste? así Glenn es más en una beta por decirlo ¿viste? como era la de Waldo ¿viste? improvisador fresco ¿viste? un tipo así que que no prepara nada sino que explota en vivo ¿viste? con lo que le sale del corazón y también tenemos a Wagner ¿viste? que sería más en la beta de los de los de los de los masters clásicos ¿no? así que un poco cuesta explicar con palabras por dónde va la cosa ¿no? pero ya ustedes lo van a escuchar no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el demo nuestro con los dos singles Afflictions y Someone Is Coming ¿viste? que serían los dos temas con los que remitimos el año pasado pero bueno eso digamos que sería lo más potable de Primer ¿viste? lo que van a encontrar en el álbum son esas dos canciones pero también va a haber otros diez temas más ¿viste? que ya van con una impronta más metal y un poco de trash también ¿no? Muy bueno y te vamos a tener por acá vi que ahí ya está desplegada una gira por Argentina ¿no? Sí no como no quisiera porque la verdad que Neuquén es un lugar que amo ¿viste? y que me encantaría poder ir ahí ¿viste? recuerdo todavía cuando fuimos al gimnasio municipal ¿viste? la verdad que tengo recuerdos muy bonitos de tocar ahí de tocar en clubes también más pequeños ¿no? de tocar en trotier de tocar en lugares así ¿viste? en General Roca o en Chipoletti en lugares del Valle ¿viste? que también amo mucho ¿viste? que tengo gente muy querida allí aprovecho para para darles un abrazo muy grande a la gente de Montra a Óscar a Sabrina a su familia gente que nos ha hasta recibido en su casa ¿no? Bueno gracias a Óscar estamos concretando esta entrevista pero todo no se puede en la vida por lo menos tenemos esta esta avanzada este debut en Mendoza primero después en este en Capital en Mendoza va a ser el 9 de de septiembre próximo después el 10 en Buenos Aires el 11 en Córdoba el 12 estamos viendo el Cerrado de Unión por ahí también y el 13 en Mar del Plata eso es lo que tenemos hasta ahora nos habían hablado gente ¿viste? de Bahía Blanca de Comodoro Rivadavia pero todavía realmente no te puedo confirmar nada de eso este y obviamente que Neuquén está en el mapa de Primario viste siempre porque es un lugar que realmente me da mucha alegría poder ir allí a compartir nuestra música con ellos no quiero que queden afuera del mapa ¿no? aparte vos sabés muy bien todo lo que te quieren acá a cada lugar que vas de Argentina obviamente por todo lo que vos representás siempre te van a va a ser bienvenido y aparte bueno por lo que decís la gira no está cerrada y hay posibilidades para muchas ciudades entonces la verdad que sí la verdad que sí y además está decirte que vamos a volver a recrear todas esas canciones de B8 vos imaginate de hecho nunca tocó más que dos ciudades en las provincias argentinas una fue Plotier y la otra fue Rosario ¿no? nunca pudimos tocar en ningún lugar salvo esas dos ciudades este en el orden que te da nombre Rosario primero después Plotier ¿no? ya en el año 87 para la fiesta de los estudiantes fuimos a Plotier y el debut justamente fue nosotros en las provincias en el Teatro Lavardel en Rosario entonces imaginate la gente de las provincias siempre nos pide los clásicos de B8 que van a estar y de Lobos también digamos los que me acompañaron en mi carrera y obviamente trataremos de presentar este álbum que yo creo que les va a encantar ¿no? y a lo mejor en algún momento también tiene su versión en español ¿no? porque esto primeramente lo estamos grabando en inglés porque hay gente muy interesada en Alemania en Japón y acá mismo en Estados Unidos pero de pronto tal vez ¿viste? más cerca que tarde lo termine grabando en español también ¿no? Bien Beto tengo una pregunta ¿colaboró también con ustedes Rudy Sarso? Sí en realidad a Rudy le gustó mucho el cautivo del sistema que para él se sorprendió cuando le dije mirá es un tema que tiene ya con más de 30 años y dice wow loco realmente suena muy moderno por eso elegí esa canción y ahora en este momento está grabándola en el estudio allí en Los Ángeles porque primero me pidió que le grabe las voces que le pasemos guitarras unos stems de batería y demás así él está cómodo armando todo el digamos una mezcla para él poder agregarle el bajo en base un poco a la dinámica de cómo va la voz y cómo van los otros instrumentos ¿no? Bien ¿van a tocar también por lugares ahí en Estados Unidos ahí donde estás viviendo? Sí la verdad que sí en un momento íbamos a debutar en Las Vegas inclusive el año pasado pero como te decía hubo tres o cuatro dos que tuvimos que suspender en Los Ángeles y en Las Vegas que era el debut no es que iba a ser allí en Las Vegas y por este tema que le estoy contando de Jorge ¿no? Pero ahora gracias a Dios mira está mejor que nunca está muy bien se ha sobrepuesto ese problemita de salud que tuvo y la verdad que está súper bien loco está re pira de hecho mirá los tracks que era en el álbum los grabó en tres días ¿viste? Está ríos así que así que nada ¿viste? realmente nos tocó así el debut en Chile que va a ser el día 8 el día 8 de septiembre nos está tocando allí en Santiago y bueno y después a debutar en Argentina en Mendoza el debut de Primal va a ser en en el en la ciudad de Mendoza ¿no? bien en el N8 es un club allí ¿viste? en el N8 donde han tocado ya bueno muchas bandas y va Primal ahí también a tocar ¿no? Beto tengo una pregunta ¿seguís la campaña de Racine? mira nos están tirando letras nos están tirando letras uno de los guitarristas que tuvieron que tuvo mi banda solista Samarbide hace ya unos años atrás el tipo es de Tucumán y es recontrafanático mal de Racine y cuando estaba con él el loco me tenía más al tanto de la historia pero acá estoy muy lejos y a veces me entero de la historia pero no no tanto como antes te juro y más aún si no trascienden buenos resultados ¿no? si ahora no sé cómo andará en un momento sé que anduvieron bastante bien pero después la típica de Racine a veces pasamos por desiertos largos Beto ya que nombrás 9 de septiembre no sé si te vas a acordar 9 de septiembre la fecha acá en Mendoza no sé si te acordás un 9 de septiembre del año 95 que tocaron con Megadeth en Ferro si claro bueno esa fecha estuvimos ahí que buena memoria claro eso fue el Monster of Rock claro esa fecha esa fecha estuve ahí me acuerdo que tocó Alice Cooper estuvieron ustedes tocó Cloudfinger este fue una una gran gran fecha mirá ya pasaron como 20 años 21 años este la verdad que sí la verdad que sí impresionante ¿no? impresionante cómo pasa el tiempo pero sí imagínate más de 20 años estábamos allí subiendo al escenario con Megadeth y esa misma noche cerrando la noche Alice Cooper fue para nosotros un shock muy impresionante o sea poder estar allí con Cypress Hill con Megadeth claro estar allí muy cerca de ellos en ese momento Mustaine estaba muy loco lo tenía como medio guardado medio cuidado este pero la verdad que así todos disfrutamos mucho con ellos porque son tipos que aman Argentina gente muy muy fanáticos de Argentina y de todo lo que ellos viven allí cuando van y aparte no sé si te enteraste pero Megadeth está por tocar acá en Neuquén dentro de tres semanas ¡oh! ¡wow! ¡qué bueno! no sabía sabía que tenía las fechas de en Luna Park pero no sabía que iban a estar ahora en Neuquén cuánta alegría que me da y encima dos fechas dos fechas van a ser acá este ¡qué bueno! ¿y en qué sala van a estar? ¿te acordás? en el Rucaché en el Rucaché en el Rucaché en el Rucaché claro como no podía ser otra manera si es una sala hermosa loco esa que ustedes tienen ahí ojalá algún día podremos ir a esa ¿no? pero bueno sería sería bueno donde sea mirá donde sea que toquemos allí lo disfrutamos realmente muchísimo porque tenemos gente como te decía muy querida y gente que sabe también apreciar el metal y nuestra música creeme que va a ser una fiesta cuando eso se pueda dar y creeme también que vamos a luchar para que eso se pueda dar en cuanto podamos hacerlo sería muy bueno como te decía afuera de nuestro mapa ni Neuquén ni las ciudades del Valle que son lugares tan tan lindos para ir a tocar sí Cipolet y Roca bueno acá estamos plagados de ciudades muy metaleras y los van a recibir muy bien bueno Beto no te queremos quitar más tiempo el disco cuando lo vamos a poder conseguir físico bueno la idea es llevarlo para allá justamente la gente del Imaginario Records está haciendo la edición de este de este álbum y están supuestos a tenerlo listo para septiembre o sea que la idea nuestra es ir y llevar el álbum o tenerlo mejor dicho en Argentina porque allí es donde se va a editar por primera edición así que ni bien esté listo el álbum vamos a volar con él para allá así que esa es la idea justamente ahora estamos mirá día a día estoy recibiendo los cortes de los temas porque se le van agregando como te decía está el bajo de Rudy Sarso ahora justamente estaba también el bajista ajustando un par de bajos más que los había regrabado porque también hay otras intenciones que han surgido durante la grabación y el loco está ajustándolos pero te digo que ya de acá a un mes ya va a estar listo y en septiembre allí en Argentina ya editado para compartirlo con ustedes para radiarlo y hacerle todo digamos la difusión necesaria y como te decía la gente del imaginario record Daniela también gente muy conocida ustedes seguro que la conocen es quien va a editar el álbum ¿no? sí, sí, sí un sello también que ha crecido mucho a la par de Icarus ya ¿viste? sí, la verdad que sí a Icarus también gente muy querida en otro momento nos han editado algún material con Loss y Carlos también gente que hace mucho que está en este palo y gente que quiero mucho de allí también y que han apostado a editar discos del metal nacional ¿no? y lo siguen haciendo con mucho esfuerzo ¿no? porque vos sabés que es una industria que está realmente terminada pero que es algo ¿viste? que como se puede hay que hacerlo para poder difundir la cultura ¿no? y para que digamos nuestra expresión tenga un formato decente ¿no? un álbum original realmente no tiene contra ¿viste? sí, siempre terminamos hablando del vinilo siempre esta conversación recae en lo mismo y de hecho el imaginario ha editado ya la industria del poder hace poco en vinilo también este y bueno sí, totalmente la industria del poder salió en vinilo este el otro día justamente anduve por México y le llevé una copia a un coleccionista ¿viste? de allí que me la había pedido y el tipo se emocionó se quedó re loco es increíble como el vinilo también tiene un mercado en todo el mundo ¿viste? increíble y y donde no se ha inventado así como no se ha inventado nada mejor que el parlante este no se ha inventado nada mejor que el vinilo ¿viste? realmente es como mejor se puede apreciar la música yo todavía tengo en la casa de mi madre en Buenos Aires los viejos vinilos que tenía de los Beatles y de Black Sabbath y de Saxon Judas Priest y a veces los comparto con mi hermano y los disfrutamos ¿viste? y decimos wow es como escuchándolos en un buen equipo y en vinilo es como tener a la banda tocando en tu casa prácticamente sí exactamente toda una conjunción análoga ¿viste? de situaciones que será que a lo mejor hay como esas ondas vibracionales que entran en tu cuerpo por ahí te refrescan emociones y cosas que vos viviste en el pasado no sé por qué será pero así me da la sensación de que el audio de esos vinilos es realmente es lo mejor que pudo haber existido y estas últimas ediciones como la que vos mencionabas de la industria que fue cortada en Los Ángeles suena impresionante o la de B8 que fue cortada en Checoslovaquia ¿viste? que pesa como 180 gramos claro exactamente está cortada en 45 revoluciones por minuto este es impresionante como suenan tremendo ¿viste? muy copado aparte más allá del sonido representa todo un ritual poner el CD digo el vinilo tomarse una cerveza es todo un tema ver como gira no es un win-am sonando en MP3 es como compartir un mate claro si, si vos me entendés pero tomás en ese momento eso es algo que bueno ustedes son gente de radio gente de la cultura y saben ¿viste? cuál es la sensación ¿no? realmente este y es realmente irrepetible es algo una de las experiencias más copadas de mi vida te diría que esa experiencia es la que hoy me transformó a mí en músico ¿viste? porque lo primero que teníamos me imagino que ustedes por ahí también los vinilos un cassette por ahí cosas así que uno tenía que conseguía o por ahí engancharse en una radio ¿viste? esa frecuencia ¿te acuerdas cuando existía esa radio rara la noble de siete mares ¿viste? esa radio rarísima donde colgaban de frecuencias de radio y por ahí engancharse una radio de rock ¿viste? andás a ver de dónde descubrís cosas descubrís bandas ¿entendés? así que está bueno esto de los vinilos está muy bueno esa es también la idea nuestra del programa de pasar música de contarle a la gente no reproducir tandas de mp3 y por ahí son cosas que quedan ahí ¿no? sino aprovechar más lo que es el producto final y el laburo totalmente y el laburo sí totalmente definitivamente sí eso la verdad que yo realmente se los agradezco ¿no? porque es la única manera de llegada vos imagínate hoy que hay una bestia mediática ¿viste? que te dice te diseñan lo que tenés que comer vestirte pensar y qué sé yo y tiene una una boca de esa bestia mediática que está todo el tiempo embareando la única redax ¿viste? el único oasis que hay en las frecuencias ¿viste? urbanas son radios como la de ustedes programas como Metal Manía donde la gente puede captar y proyectar ¿viste? otro hilo de pensamiento mucho más trascendente ¿no? la idiotecia y la pavada diaria ¿no? Totalmente lo último que te voy a preguntar vos estás seguramente estás en una zona de playa con un clima totalmente opuesto al nuestro debes estar en los jotas mirando seguramente el mar y estás en una en un área donde nosotros conocemos según lo que dicen los libros digamos lo que es Florida Miami en la zona de donde se gestó el trash el death metal digamos ¿queda algo de todo eso de todo ese inicio digamos allá de lo que podés ver ahora? vos sabés que no eso en realidad porque mirá yo vivo en Miami pero vivo en la parte oeste yo vivo más bien como a unos 45 minutos de la costa ¿viste? vivo en el pantano vivo en la parte donde están los indios Mikosuki diría dos kilómetros de mi casa está la reservación de los indios de los Mikosuki que son originarios de aquí de Miami porque los indios Miami no eran de Miami eran de Alabama de otra región los indios Mikosuki eran y son este esas tribus ¿viste? a las cuales le dieron todo el pantano para que ellos lo restauren porque lo habían hecho pelota habían perdido se habían perdido muchísimas especies de animales de plantas entonces se lo dieron a los indios para que los indios restauren todo ese hábitat natural y ahí están los indios Mikosuki hacen los cruces de gimnasio acá y qué sé yo pero lo que vos mencionás del death metal y de esas bandas como death que se originarias en New York pero se vinieron aquí a armar una meca fue alrededor de la ciudad de Tampa que está en la costa Tampa claro Tampa Bay que está en la costa del Golfo de México y está como al norte de la Florida te diría que yo estoy como a tres horas de ahí por autopista y estuve en el estudio en el Mori Sound ¿no es cierto? 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 Sí Sí Sí, sí, sí Jenny Turtles Mori Angels todas esas bandas grababan ahí y yo estuve con los técnicos estuve con el Pixar con todos esos tipos que vivían en el estudio pero ya viste los hermanos Mori ya no están más ahí claro Jim Mori como que exactamente toda esa gente se ha ido de ahí pero pero nada viste la verdad que ahora ya que me viene a la mente loco ahoriquen o algo así ahoriquen o no me acuerdo ahora viste ellos tocaron con nosotros en Bariloche y eran de allí de Junín de los Andes viste de esos lugares donde están las comunidades de Mapuche viste en ese momento cuando yo toqué con ellos me contaban viste todas las historias que tenían viste a veces las persecuciones y las intrigas los problemas que tenían allí viste no sé cómo habrá quedado eso seguramente era Berken la banda exactamente loco esa misma exactamente Berken si y sigue tocando ellos no ahora que la nombrás la vamos a la vamos a tratar de ubicar a ver si la podemos si podemos contactarnos con ellos exactamente hace como 10 años que que hemos tocado por ahí con ellos viste capaz que no tanto pero por ahí 8 años casi 10 que que estoy hablando de esto andás a ver por ahí ya me acuerdo que el batero era el cantante viste y este pegamos re buena onda con él viste muy buena onda y me contaba más o menos porque yo en el momento anduve por allí a mí me gusta mucho viste viajar y me he metido en el Paimún y en el Junín de los Ángeles y en el Guachulaf que entonces yo he caminado viste he ido a Gamba porque no hay otra manera de llegar ahí ¿no? y este como también allí en Zapadi en Neuquén toda esa zona viste de la Laguna Luminé y todo eso lo he recorrido y es un lugar que me encanta me parece alucinante ¿no? y este y qué bueno sería poder volver allí este a tocar y a compartir momentos como los que ya he vivido ahí ¿no? excelente Beto bueno hemos hablado de todo creo que falta hablar no sé de comida nada más te agradecemos mucho por la predisposición por lo abierto que sos para charlar por ahí tratamos de sacarlos un poco de lo musical o hablamos de otras cosas qué sé yo distendemos un poco este nos contaste tu amor por Racing este por las bandas de allá bueno no sé Mauro si vos querés preguntar algo más no 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 realmente que bueno lo esperamos acá por Bariloche también yo soy de Bariloche así que allá hay mucha gente que lo quiere que lo a Beto así que como en todos lados ¿no? y seguramente van a estar contentos que venga realmente lo que pasa es que me quiero aprovechar de mandar un saludo si ustedes me dejan este a un muchacho que es el primer clarinetista ahí de la orquesta de Neuquén que es Osvaldo Listen Osvaldo Listen que es creo que es un apellido medio así pero él se hace llamar Osvaldo Listen y este él está organizando un festival de música para fin de agosto allí en Neuquén es el festival Patagonia y este le quiero mandar un abrazo muy muy grande porque gente muy querida también bien buenísimo bueno Beto este ojalá los tengamos por Neuquén en este año si es posible y bueno escucharemos el disco cuando esté y bueno capaz que en algún momento nos comunicaremos de nuevo bueno cuando quieran cuando quieran un placer gracias por el espacio y seguimos en contacto cuando quieran un abrazo grande y que tengan lindos fines de semana bueno gracias por la buena onda nos vemos hasta luego hasta luego pasaba pasaba recién Beto Samarvide una institución del heavy metal de Argentina y la verdad una persona muy humilde si 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 totalmente como no hay muchas por todo lo que representa que acceda así un programa como el nuestro un programa joven joven la verdad que bueno es para destacar nos despedimos con esto Gaby Gaby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!